de vida. Prepara tu corazón para escuchar descalzos al aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio descalzos al aire. Quien les acompaña esta tarde, Isaura del Valle Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Les damos la bienvenida también a través de los medios interactivos, la 101.7 FM en el mundial y en el norte del estado, la 95.7 FM. Nuestros números de contacto 0276 343 1662 y 0414 715 33. El tema de hoy continuamos en nuestro mes mariano, el mes de la Santísima Virgen María, el Santo Escapulario, ya que el día 16 se celebró a San Simón Stock. Entonces estaremos hablando sobre el Santo Escapulario y San Simón Stock. Vamos a nuestra primera pausa musical para prepararnos a orar y a encomendarnos a nuestra amada Santísima Virgen María del Carmen. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al Aire presenta. Salve, Virgen Pura, del Carmelo Madre, tus tiernas miradas vuelven a tus cofrades. Salve, Reina y Virgen Pura, hoy elevan con fervor los que por tu vestidura somos hijos de tu amor. Salve a ti, Madre querida, por el singular favor de librarnos en la vida del demonio y su furor. Salve, oh Madre cariñosa, pues tu prenda celestial es defensa milagrosa en el aire, tierra y mar. Salve, oh Celestial María, haz que el Santo Escapulario me defienda en mi agonía contra el más fiero adversario. Salve tú, que bondadosa, ante el trono del Señor, eres Madre cariñosa, que imploras nuestro favor. Salve, oh Dulce Madre mía, por la dicha sin igual que a tus hijos algún día en los cielos le darás. Salve, Virgen Pura, del Carmelo Madre, tus tiernas miradas vuelven a tus cofrades. Tus tiernas miradas vuelven a tus cofrades. Bien, esta hermosa poesía nos llevó a introducir el tema de hoy, que es sobre la Santísima Virgen María del Monte Carmelo y cómo da su santo escapulario al santo que celebramos el día 16, los Carmelitas, San Simón Stock. San Simón Stock fue un hombre inglés, quien estaba desde muy pequeño enamorado de Dios y de la Santísima Virgen María. Él es uno de los personajes centrales de la historia del Carmelo Descalzo, pues a él se deben dos grandes reformas. El cambio estructural de la orden, abandonando el eremitismo originario y entrando a formar parte de las órdenes menticantes o de apostolados. Recuerden que las menticantes son aquellas que viven de la caridad, de las ofendas. La tradición nos ha alegado que él recibió de manos de la Santísima Virgen María el santo escapulario del Carmen, tan difundido desde el siglo XVI entre el pueblo cristiano. Si bien nosotros celebramos la fiesta de la Santísima Virgen María del Carmen el 16 de julio y ese día es que todos recordamos el escapulario, debemos aprender cuándo, cómo, dónde fue entregado este sacramental. Fue entregado a las manos, en las manos de un hombre santo, como fue San Simón Stock. Él recibe este santo escapulario, puesto que siempre estaba en oración a la Madre del Cielo y pedía por sus frayas carmelitas. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es este pequeño escapulario que todos conocemos de color marrón. El escapulario del Carmen, como les dije, es un sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, segundo, un signo sagrado, no es ningún signo mágico ni de buena suerte. Recuerda que nosotros los católicos no creemos en suerte, no creemos en supersticiones. Nosotros tenemos las bendiciones que nos da el Señor y tenemos las enseñanzas que nos llevan a hacer reflexiones sobre nuestro día a día. Y dentro de este mundo tenemos el sacramental del santo escapulario. Pues bien, el santo escapulario es para que lo tengamos puesto con amor y con fervor. Y hay muchas promesas que hizo la Santísima Virgen María al momento que se lo entrega San Simón Stock. Y una de ellas es que aquella persona que tenga puesto el escapulario al momento de su muerte no deberá temer. Porque simplemente hay que recordar en ese momento sí hicimos lo que la Virgen nos pidió. Es decir, hagan lo que Él les diga. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor, nuestro Dios. Si así lo hicimos, si así nos esforzamos por hacerlo, tengamos la seguridad que nunca vamos a estar mejor. Vamos a continuar hablando entonces de San Simón Stock. Como les dije, su fiesta se celebró el día domingo 16. San Simón suplicaba todos los días a la gloriosísima madre que diera alguna muestra a su protección por los frailes carmelitas. Que gozaban del título singular de la Virgen del Carmen, que son carmelitas, del Carmelo, del Carmen. Diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras, flor del Carmelo. San Simón ingresó entre los carmelitas recién que llegaron ellos de Tierra Santa a Inglaterra. Su elección a posteriori como prior de la orden y luego ocupó otros cargos. Fue su don también de hacer muchos milagros. Era un hombre muy de Dios y autor de muchas composiciones para la Virgen, canciones, oraciones. Entre ellas, flor del Carmelo y el ave Estela Matutina. Parece que mientras él estaba visitando la provincia de Vasconia en Burdeos, Francia. Muere el 16 de mayo de 1265, casi centenario de edad. Ve así resumida la vida de este hombre que es tan importante para el Carmelo descalzo. Recuerden que nosotros dentro de la iglesia católica, el Señor nos pide que tengamos siempre una comunidad, una congregación. Y hay múltiples congregaciones en nuestra iglesia, sin ello significar que estemos separados los unos de los otros o independizados los unos de los otros. No, porque nuestro norte sigue siendo la Sagrada Escritura, que es allí donde el Señor nos habla y nos dice el camino a seguir. Y si bien la Santísima Virgen María apenas se pronuncia palabras dentro de la Escritura, nunca debemos olvidar la que nos dice en las bodas de Caná de Galilea, cuando se acabó el vino y miró a su hijo y le pide al hijo que haga algo porque se había acabado el vino. Y simplemente la madre le dice a los criados, hagan lo que él les diga. Y eso es lo que nos dice hoy en día a nosotros. En medio de esta situación que vivimos, en medio de esta crisis, la pandemia y tantas otras situaciones dolorosas, la madre lo que nos pide es eso, hacer lo que el Señor nos diga. Esforzarnos día a día por ser los mejores y poder vivir en comunidad. Eso no quiere decir que no tengamos errores, somos humanos, pero lo importante es pedirle a la madre su auxilio, así como lo hizo San Simón Stock. Pedirle siempre con firmeza, flor del Carmelo, viña florida, ayúdanos en esta vida para poder ir a la eternidad. Bien, con esto en el corazón, vamos a una nueva pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa. La casa paterna, de donde no debemos salir nunca. Continuamos con nuestro espacio y agradecemos a la señora Zenaida, que siempre el Espíritu Santo le ilumine con esas acertadas pausas musicales que nos pone en oración y nos conecta directamente. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con San Simón Stock. Vamos a conocerle un poquito más. La personalidad de este gran santo. Y su amor y su reflejo en el santo escapulario fue puesta de manifiesto por el Papa San Juan Pablo II, el 24 de septiembre de 1983, cuando lo dejó entrever de distintas maneras. Primero, habló sobre que a él se le debe el hecho de la aparición y la promesa del santo escapulario del Carmen, con los enormes beneficios que han venido a toda la humanidad por medio de este sacramental mariano. Y ante estos más de siete siglos que cuenta de vida, rezaba así San Simón Stock cada día pidiendo por su orden. Él decía, flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, o madre dulce de varón no conocida. A los carmelitas, protege tu nombre, estrella del mar. Pues bien, a él se le apareció la virgen rodeada de ángeles y según la tradición, esto fue el 16 de julio de 1251, cuando le mostró al santo el escapulario y le dijo, San Simón, este será el privilegio para ti y todos los carmelitas quienes murieren con él no padecerán el fuego eterno, es decir, el que con él muriere se salvará. San Simón amó tanto, tanto a la Santísima Virgen María que se le conoce con el apelativo del amado de María. Otro rasgo de su espiritualidad fue su profundo amor a la orden del carmelo, por la que oró, luchó y trabajó admirablemente durante toda su vida. A él se le debe también, como dijimos, la expansión de esta orden por toda Europa. La orden del carmelo que tenemos nosotros en Venezuela, la dicha de tener a los frayles carmelitas, es una orden donde se nos enseña a vivir en obsequio a Jesús. Pero es una orden que tiene como capitana general a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. ¿Por qué se le dice a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo? Pues porque ella se apareció en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, en Israel, y de allí se establecen las primeras hermandades de los carmelitas descalzos, que luego van surgiendo y se van expandiendo por el resto del mundo, llegando a Inglaterra. Y en Inglaterra es donde San Simón Stock se conecta con esta orden, ingresa a ella y la ama a tal punto que vivió toda su vida para la expansión de esta gran fraternidad, de esta gran congregación. Y gracias a él, pues como se les dijo anteriormente, se conoció en todo el resto de Europa y de allí el mundo. Acá en Venezuela tenemos aquí en el estado Táchira el privilegio de tener en Potrero de las Casas el centro de los carmelitas descalzos de Venezuela. Allí está la casa de encuentro de oración San Juan de la Cruz y ahí se encuentran los frailes que no son muchos en nuestro país, son apenas siete u ocho frailes. Pero ellos, con la espiritualidad del Carmelo, con ese amor tan grande, nos llevan a cada uno de nosotros los feligreses a enamorarnos cada día más de la Virgen y a luchar por ese reino eterno, a luchar por tratar de vivir en obsequio al Señor y a luchar para poder cumplir lo que nos dejó en vida San Simón Stock, su testimonio de amor y de valentía, su testimonio de defender una orden a la que amó hasta el extremo también y una orden que impulsó, ayudó a expandir por el resto de Europa, prácticamente el resto del mundo. La orden del Carmelo Descalzo, entonces, está bajo la protección de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Ella, en sus apariciones, dio entonces el escapulario que muchos de nosotros vestimos y que tal vez no conocemos muy bien. Pero vamos a tratar de explicar de qué se trata este sacramental, cómo lo debemos llevar, cómo lo debemos usar y, sobre todo, cómo no debemos actuar con él. Muchas personas lo tienen por contras o cosas de esas de la nueva era y no, nada más lejos de la realidad, porque nada de eso quiere el Señor, nada de eso quiere la Santísima Virgen María. Ella lo que quiere es que nosotros luchemos por estar en los caminos de Dios. Como nos dijo en Cana de Galilea, hagan lo que él les diga. Y es lo que nos dice hoy en día, en 2021, hagan lo que él les diga. Tratemos de luchar este combate espiritual, porque esa es la vida, un combate espiritual donde cada segundo tenemos retos y cada segundo debemos luchar, sobre todo en estos tiempos, para vencer la tentación y poder ganar la vida eterna. Vamos entonces a una nueva pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Vestir el escapulario durante toda la vida es muy importante y, sobre todo, es importante que sepamos apreciar su profundo y rico significado como es la pertenencia a una orden, a la orden del Carmelo, con obligación de vivir según su rica espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen María y tratar de copiar sus virtudes, su vida y obrar como ella obró. María obró según sus palabras, cuando en el Magnificat habla con el ángel y le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Allí se expresa el obrar de nuestra madre, ¿verdad? El escapulario del Carmen es un memorial de todas las virtudes de María. Cuando hablamos de memorial, hablamos de memoria y la memoria quiere decir que es viva, que es actual y que es vigente. Por eso el escapulario es un memorial, porque es vivo, porque es actual, porque en él está la Santísima Madre. Así lo recordaba a todos los religiosos y de otras órdenes para los que usaban este sacramento, este sacramental. Las virtudes de la Virgen Santa, las virtudes de la Virgen María, deben ser cada día recordadas, en cada momento en que nos colocamos el escapulario. ¿Y quién debe colocarnos el escapulario? ¿Nosotros mismos? No. Debemos pedir preferiblemente a un fraile Carmelita o a un sacerdote que nos lo imponga, porque es un sacramental de los más, como les digo, de los más populares, pero también de los más cercanos, de los más, es un memorial. Entonces, un sacerdote es el que debe imponernos lo que es el escapulario. Este escapulario también se encuentra bajo la modalidad de la medalla, es decir, tiene un reverso y un frente. En la primera parte, en la primera cara, está la Santísima Virgen María del Carmen, y al dorso debe estar el sagrado corazón de Jesús. Así como también, entonces, podemos llevar el escapulario de la Virgen de Carmen en la medalla o en el escapulario en el pedacito de tela marrón. Sobre esta, está el signo de medalla o esta librea que vestimos día y noche, significa que debemos tener mucho cuidado, porque allí hay un simbolismo muy elocuente, y está la oración con la cual invocamos al auxilio divino. Es decir, es algo serio, no es un fetiche, no es para superstición, como les dije al principio, no quiere decir que porque lo tenga puesto por tenerlo solo, ya va, estoy, me salvé, no. No, es un memorial, él me recuerda que debo luchar, pero que a mi lado está la Santísima Virgen María que me ayuda en ese combate espiritual, en esa lucha que sostenemos cada segundo, cada momento de nuestras vidas. Y así, entonces, podemos reconocer el valor de este escapulario que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros llevamos, ¿verdad? Debemos reconocer que entonces ahí está nuestra consagración, nuestra entrega a la Santísima Virgen María, al Inmaculado Corazón de María. Y nosotros, lo mínimo que podemos hacer es también orar por tantas intenciones que tiene la Virgen, sobre todo hoy en día, y orar por los ultrajes que se cometen cada día contra su Inmaculado Corazón y contra el Sacratísimo Corazón de su Hijo Amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el valor de las promesas que encierra este escapulario? La promesa del escapulario está aplicada a todos los fieles. Si esta promesa no fuese verdadera, el Espíritu Santo no hubiese permitido que la Iglesia, junto con el Papa y el pueblo de Dios, la tuviesen como cierta, ¿verdad? Entonces, y viene por más de siete siglos que la Iglesia lo ha ratificado. Para muchos la prueba es irrefutable, ni para ellos es necesaria una definición del Magisterio Supremo. Aunque sí hubo controversias y fueron dirimidas por la Santa Sede. Tristemente, nosotros vamos a ver que en la Iglesia vamos a encontrar muchas controversias. El escapulario no escapó de ello en su debido momento. Pero todo lo que es de Dios siempre está, la verdad siempre se va a manifestar. Y así fue también con el santo escapulario. Pues bien, teniendo esto como una verdad de la Iglesia, que es sostenida porque el Espíritu Santo así lo permitió, usemos este escapulario y cada vez que tengamos un problema, recordemos que la Virgen está a nuestro lado. Cada vez que tengamos una alegría, no nos olvidemos de ella y démosle gracias, porque gracias a ella tenemos esa alegría. Cada vez que nos sentamos en duda, preguntémosle a ella qué haría en nuestro lugar. Cada vez que nos sintamos solos, recordemos que ella está caminando a nuestro lado. El escapulario de la Virgen Rey Carmen en este mes mariano debe recordarnos entonces que la Virgen Santísima está con nosotros, en medio de nosotros, luchando, amándonos y protegiéndonos. Vamos entonces a una nueva pausa musical y luego continuamos con esta enseñanza del santo escapulario y la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Píldoras de espiritualidad para la vida Bien, vamos ahora a hablar de otra promesa que encierra el escapulario, es lo que se conoce con el nombre de el privilegio sabatino. El escapulario de Carmen, además de las promesas de salvación para quienes mueran con él, lleva también consigo el llamado privilegio sabatino. Según la tradición a la muerte de Clemente V en 1314, en el cónclave que duró dos años y tres meses, la Santísima Virgen María se le apareció al cardenal Jaime Duesa, muy devoto de ella, y le anunció que sería papa con el nombre de Juan 22. Y añadió, Quiero que anuncies a los carmelitas y a sus cofrades, los que lleven puesto el escapulario, guarden castidad conforme con su estado, y recen el oficio divino, o los que no sepan leer, se abstengan de comer carne los miércoles y sábados. Si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente el sábado siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. El privilegio sabatino fue muy impugnado, no históricamente, sino teológicamente, llegando el Inquisidor General de Portugal en 1609, a prohibir a los carmelitas predicar sobre esto. Entonces apelaron al romano pontífice, quien confió la causa al santo oficio, y por fin, en 1613, dio un decreto renovado literalmente por Inocencio XI en 1678, San Pío X en 1908, y Pío XI en 1922. En él se estableció que se permite a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede creer en estas verdades de fe. El Papa Pío XII, en su citada Carta Magna del Escapulario del Carmen de 1950, nos enseña, a la verdad no dejará la piadosísima madre que sus hijos, que espían sus culpas en el purgatorio, no consigan cuanto antes la vida eterna por su intervención delante de Dios, en conformidad con el privilegio sabatino. En resumen, el privilegio sabatino consiste en que la Santísima Virgen sacará del purgatorio cuanto antes, especialmente el sábado, después de su muerte, a quienes hayan muerto con el escapulario, y durante su vida hayan guardado castidad, según su estado, y rezado todos los días el oficio. Este se puede sustituir por la liturgia de las horas, por la abstinencia de la carne, los miércoles y sábados, o un sacerdote facultado por ellos no puede cambiar por otra obra piadosa, como es el rezo del rosario. Si uno pega contra la castidad o deja un día de hacer la obra prescrita, podrá recuperar el privilegio al confesarse y cumplir la penitencia que le fuese impuesta. Nos dice entonces la Santísima Virgen María, yo, su madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte, y a cuantos religiosos, terciarios y cófrades, hallaré en el purgatorio, los libraré, y los llevaré al monte santo de la vida eterna. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos han dado los papas? O sea, las recomendaciones pontificias. Desde el siglo XVI, que es cuando se extiende por toda la cristiandad el uso del escapulario, casi todos los papas lo han vestido y propagado. El Papa San Juan Pablo II fue terciario carmelita, y recordó en diversas ocasiones que vistió con devoción desde niño el escapulario del Carmen. Vamos entonces a terminar. ¿Cuál fue el mensaje de San Simón Stock? Que amemos y suframos por nuestra orden del Carmen y nuestra congregación, y que acudamos siempre a la Santísima Virgen María en todas nuestras necesidades y en todas nuestras alegrías. Que merezcamos llamarnos el amado de María como él lo fue, y que practiquemos las virtudes que simboliza el escapulario. Solo así podemos obtener estos beneficios. No porque lo llevemos puesto simplemente vamos a poder ganar estas bondades que la Virgen nos promete. Debemos pedirle que nos dé la fortaleza para encarar cada día esta batalla espiritual, para no caer en la tentación. Yo soy la primera que caigo en tantas tentaciones, pero pedámosle a la Virgen Santísima que nos lleve de su mano, que para ella es nada imposible, y que dobleguen nuestras fuerzas humanas, que dobleguen nuestro egoísmo, nuestras bajas pasiones, nuestra soberbia, todo lo que nos separa de ella, para que un día podamos disfrutar de su mano en la Jerusalén celestial. Y digamos esta oración para San Simón Stock. Señor, Dios nuestro, que llamaste a San Simón Stock a servirte en la familia de los hermanos de Santa María del Monte Carmelo, concédenos por su intercesión, vivir como él, entregado siempre a tu servicio, y cooperar en la salvación de los hombres. Amén. Bueno, tengamos esto entonces en nuestro corazón, y pidámosle siempre a la Virgen María su maravillosa protección. Nuestra invitación es para la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro de Oración San Juan de la Cruz, los domingos a las 3 de la tarde. Esto queda pasando, en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. Y el teléfono es 0276-516-8167. Y a nosotros aquí, en nuestra comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad, nos estamos comunicando estos tiempos de pandemia por nuestra página Facebook. Ya estamos prontos a nuestro próximo aniversario, ya 11 años recorriendo el camino de la mano de Jesús y de María. Bueno, no me queda más que despedirme hasta la próxima oportunidad, si Dios nos da el permiso, y que tengamos todos una bendecidísima semana bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Dios mediante.